Inusit Paraguay estuvo presente con su aliado comercial en nuestro país presentando las variedades de yorgo que disponen para el campo paraguayo. En la oportunidad se destacan las características de este cultivo además de la presencia de la marca durante la feria. Vamos a la entrevista. Acá para la zona puntualmente nosotros enfocamos mucho lo que son cuatro materiales. Cuatro materiales que son nuestro caballito de batalla siempre es el FOX. El FOX es un híbrido bastante rendidor, un híbrido bajo tanino y un híbrido de ciclo corto. Prácticamente estamos hablando de 105 días, depende de la época de siembra estamos hablando de 105 a 110 días ya cosechando ya en ese periodo. Otro de los híbridos interesantes que empezamos a trabajar también es el yorgo ashore, el sorgo blanco. El sorgo blanco tiene una particularidad de que también puede ser usado como consumo humano porque no tiene gluten. Entonces se puede hacer harina de sorgo sin gluten sin problemas. Es un material con mayor potencial de más cantidad de proteínas en su composición, un híbrido muy rendidor y un híbrido prácticamente del mismo ciclo de que el FOX. Otro de los híbridos que estamos trabajando acá fuertemente también es el Sprint 60. Es un híbrido con alto tanino con un ciclo un poquitito más largo, 10 días más largo que los otros híbridos anteriores. Es un híbrido muy rendidor, un híbrido con un techo productivo de 7.000 a 7.500 kilos por hectárea fácilmente. Nosotros tenemos varios distribuidores a nivel país. En el Chaco tenemos, por ejemplo, estamos trabajando con la cooperativa Ferney, la cooperativa Neuland y la cooperativa Chortizer. Ellos son clientes bastante fuertes nuestros, que ahí un productor del Chaco, por ejemplo, puede adquirir de ahí. Un productor, por ejemplo, de la zona de Ciudad del Este, la zona de Minga o Azul, la zona de ahí, los alrededores. Tenemos nuestros distribuidores Agrocilo Desen, que todo el mundo le conoce a Don Isaías. Ahí con él pueden adquirir semillas. Otro de nuestros fuertes distribuidores es AgriTradie, allá en el norte, Catuete. Esa más o menos es una región en donde tenemos un compromiso con ellos también, de que ellos agarren esa región. Hicimos un buen volumen este año con ellos. Esperemos el año que viene a aumentar, según las perspectivas que estamos teniendo, es de aumento. Otro de los lugares, la región de Campo 9, la región de... Ahí tenemos distribuidores grandes, que son la cooperativa Somerfield y la cooperativa Bertal.